La festuca más vieja que tengo es de cuarto año y en el crea la verdad que me felicitaron no entiendo el por qué, porque me parece algo completamente normal en otros campos tengo festuca de 5 o 6 años y están espectaculares para mí hay dos cosas de la festuca la primera es la implantación tenés que hacer los deberes bien hechos bien hechos, o sea, no tires festuca como tirás rayas sembrá hay una diferencia abismal ahí sembrá festuca, sembrá y hacer un buen barbecho aquí todos los deberes bien hechos y dale tiempo a la implantación después que está bien implantada, bueno ahí, trata de eliminarla mi manejo es tratar de eliminarla no podés, o sea, cuanto más boca le das es mejor y obviamente evitas aquellas matas viejas que cuando se veían antiguamente festucones gigantescos, que eso hasta poco palatable la clave es hacer bien los deberes en la implantación demorarse en el primer pastoreo y después, bueno altas cargas altas cargas instantáneas, dejarla descansar lo que se pueda y mucha boca, mucha dotación el primer pastoreo y después sobrejo si comunas